Tú eres la que anda poniendo ahí en el Face, que necesitas a alguien que te abrace, te mire y te diga, yo te mantengo, pues yo te mantengo mija, ya llegó porque llorabas, soy el Sugar. Eh mija, pues es que mira que pusiste ahí en el Face y dije, pues de aquí soy. ¿Qué onda contigo, mija? Gánchate conmigo, soy el sugar. Es que mi idea ahí que pusiste es que yo necesito a alguien que me abrace, me mire y me diga. Yo te mantengo y pues yo te agarro la palabra, mija. Yo soy el sugar. Soy el hombre que toda mujer quiere. Tengo rancho. Tengo 74 hectáreas de tierra de riego. Tengo vacas, tengo caballos. Tengo burros, tengo perros, ratas y cucarachos y la chingada y el rayo. ¿Para qué vais a ayudarme a limpiar, mija? ¿Para qué me eches mis tortitas y harina también todos los días? Y huevitos con chorizo y todo eso. Y yo a cambio pues ir a... Te hago la lipo. Te hago el tamitac. Te pongo uñas. Te arreglo tu carita para que te vayan a... Vayas allá a que te saquen todo lo negrito que traes aquí en tu carita, mi amor. Gánchate conmigo, mija. ¿Qué onda contigo? Estiras o te enclochas. ¿Eh? Pues para qué andan poniendo eso entonces ahí en el Face. Que necesitan a alguien que las mantenga. ¿Eh? Pues yo te mantengo. Ahí está. Ahora estás ahí haciéndote para atrás, mija. Ándale. Gánchate conmigo. Yo te voy a... Todos los días te voy a dar un masajito, mija. Con mis dientes. ¡Ah! ¿Verdad? Allá en el aquelito. Je 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 je. Pues mientras que me caen las pastillitas. Unas pastillitas que encargué ella al doctor. Dije, doctor. Ya me voy a casar con una que quiera que la mantengan. Y pues necesito pastillitas, ¿verdad? Necesito que me abastezca. Je 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 je. Y pues ya vienen en camino, mija. ¿Eh? Entonces, ¿qué es? ¿Y te casas conmigo? Te voy a operar. ¿Eh? Nomás que vas a ir conmigo a dejarme al centro. Al centro de los viejitos, ¿eh? Y me vas a llevar a la pulga Y vamos a ir para allá también Para mi rancho A cuidar las vacas Ah si, orale Te voy a mandar ahorita un depósito De 5 mil dólares Para que vayas y te pongas bien bonita Y vamos a ir al baile a la noche Te voy a comprar un ramo buchón Orale mija, yo ahorita paso Mi troca del año por ti Orale, se ve el sugar, acuérdate Adiós Oye, Juanito Ven apágame este teléfono Porque no se como se apaga Mijo Andale, ven apágame esta cosa Ay, ay, ya mire Es que no, no, ya van mis lentes Aquí están mis lentes, mira Déjame los pongo Para ver bien porque no miro Bueno, ahorita me los pongo He 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 he